Pero el profesor de César he sido profesor, soy físico, he sido profesor de academia durante 8 años y por el otro lado, no se ha sentido que el abogamiento, entonces que todo eso es un espacio de cierta manera, el profesor de César está en el, en cuanto a los niños, entonces que todo eso es un espacio, en cuanto a los niños, en cuanto a los niños, en cuanto a los niños, son experiencias, son proyectos, son pasiones, son gustos, todo eso es conocimiento de una forma u otra y además, pienso que todo el conocimiento está entre la sala y el público, entonces es como un intento de volver a la forma del conocimiento, por el simple hecho de ser conocimiento, y que se nos ha vuelto, como que vivieron acá en este programa, y tan, que si me sirve, los estudiantes, me dicen a todos los elementos, ¿por qué eso es lo que sirve? O sea, se ha vuelto con el conocimiento de lo que nos sirve, pero tenemos que conocer, y no lo puedo decir, porque hace parte de nuestro entorno, de nuestra naturaleza, entonces es un intento de volver a eso, de volver a que nos conectemos todos los conocimientos, listo, entonces es por eso el conocimiento de Miquel, porque no quise que Miquel no fuera una parte de la actuación, nadie paga, pues ahorita se quieren hacer un asunto, como a lo que yo voy a poner con Miquel, no es un táctico, el aborto es voluntario, el único a Miquel, y el que se paga acá es porque quiere, y quiere compartir con los demás esas cosas que tienen, pues no saben mucho, los asuntos, entonces listo, por eso es compartir, esta es una de las sesiones que le hacíamos en el barco de 9, y el que se ha llegado, es que están empezando la mitad, porque por ahí pasa un cárcel, pero por eso esta ciudad, esta ciudad, esta ciudad, esta ciudad, esta ciudad también, es una cariño, no siento que para nada, pero eso es una relación que va a ser muy común, como siempre es así, listo, pero la verdad que todos los comunidades, y se ha llegado en una lucha que va a ir con los niños y todo, 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 y todo. Gracias. Vamos, muy bajito. Gracias. 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 me dejan a pensar de cualquier cosa, el punto de vista, 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 el punto de vista. Entonces, esto es como, si acá estamos todos los mismos reunidos, siempre prueba que hay que hablar de todos siempre los mismos con los mismos. En eso es decir, para todas las comunidades del público, es decir, que vamos a un bar, donde estamos todos juntos, no nos estamos listos. Entonces, es cierto, la sensación es muy padre. Claro, si es que hay que ver, hay que ver, porque es el de la vida de los modelos. con tal vez un punto de la metodología, es como, más que lo que suceda también, es como la gente llega a mí. Al principio, yo andaba con los amigos, yo sabía que tenían proyectos, sabía que tenían profesores, que tenían al ministro de Mataz, que andaba a su compañera de derechos. Yo andaba al principio, ya ahora la gente llegaba a unos tropeos, y me dice, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, mandame una propuesta, todos los que trabajan, tienen un tema para dar, es mandarle una propuesta, a los dos cortos de qué quieren hablar, cuál es el proyecto, por ejemplo, el presupuesto, a qué quieren hablar, con eso un hermano, quién es otro, pues, si, con eso, ya, y si el proyecto está aceptado, se va a aceptar todos los temas, para aceptar, pues, se va a aceptar un paso, para un corte, como la filosofía, el pein, el cariño, etcétera, etcétera, ese corrector, que va a dar un buen juicio, eso es lo que hace, el protocolo que un día nos interesa. Pero eso es, con eso ya va a ser muy importante conmigo, y a partir de ahí, ya con la leche, que la gente se ha llegado 15 minutos antes de ellos, 12, cuando trata de eso, que es una etapa, nos vamos. Entonces, es bastante sencillo. Las sesiones son, las dos condiciones que hay, son que sean más o menos de una hora, 7 y 9, de semanas cansados, y que, que más sea, para poder comunicar, o sea, tipo de numeración, Con eso, no, con mensajes de todos, o es que se va a tener que entender, sí o qué, eso es como, en la primera realidad. Se ven que hay una pregunta, la gente no te llamaba, si, ¿no? Porque así dice, que no tiene, no tiene, no está. Bueno, eh, como les dije, no es de sólo, eh, porque nosotros, en los primeros, todos los dos profesionales, a todos por las que nos mandan, es muy buena. Siempre, cada que va a ver, se les agradezco a su lado, por el trabajo, por la gente también, Entonces, cuando llegaron ellos tres, ya abren la misión. Yo digo, si no te lo hago, pero no es así de fin. Porque las sesiones que acababan de hacer más mil, no te preocupes en cualquier lugar. Claro, las gracias están ahí. Antes se ha dado cuenta. Pero, que hay que importar muchas años en todo esto. Entonces, me hace daño que esto provocó un medio. O sea, ya se te iba a muchas partes. Me te iba a darlo antes. Ya es el espacio que está allá. Domingo, Hernández, y el Continuar, Marita Sánchez. En la reservataria del actual, y todos están ahí detrás. Ayudades tiene en casa, pero no se nos tiene. Y te atresas de poder con la cuarta. Bueno, esto se tiene una situación de firmes y sobre todo esto. ¿Fuera que usted quiere decir que en México, no va a conseguir en el año pasado. Siempre, de nuevo, esto de la año pasado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas tardes. Soy Felipe González. Soy el director de la Proctora de la Performas. Y lo que realmente la Proctora de la Performas es una entidad que está en el medio de un momento en el medio en el medio en el que es el medio en el medio en el que es un proyecto de la humanidad y el entorno. Entonces, la mayoría de aquí viene diferente, que es este video precisamente, el de Skateboard, 18 de noviembre, Ciudadanía, ¿sí? Eh, hay que estar que hacer el día de, ayer escribimos desde la vuelta, la sentó en MX, que hicimos una, veamos, acentro, entrenamos en la exhibición a Vipar, pero por un lugar de tema temático, pues es el mismo que todo. Entonces, bueno, pues, realmente vengo aquí es porque partí de un tercero propio, de hacer algo que yo hago, cuando era un chiquito, un chico, y era un gran esquina, un patinete. Entonces, hace 20 años, juntando el cabra, y lo que siempre era como un jugador, una guerra, pues, que se te paga la fuerza policial, y muy consciente de la vida, de 26 años, ya cuatro, cinco años más o menos, pues, tuviera desgracia de decir una amenaza de pata, de que no tenía que encontrar un hecho, y de la decisión de la vida, de un par de, para Ecuador, aquí, de la vida, en cuatro años de vida. Entonces, en un momento, se dio la oportunidad de visitar a Ciudad de México, y otra vez, o sea, a la nueva hora de la decisión de la vida, de armar, y, pues, una amenaza de un gran amenaza, porque, pues, este grupo, va a estar bien, como produciendo, un problema, que no puede conocer por nadie, en un momento de paz, simplemente, una persona de esta llamada, que era un piso de paz. Entonces, la doctora, ¿para atrar? Para conocer, desde el punto de caza, es que la oportunidad, de un dinero, de esta llamada, que está en el centro de la Nación. A los 30 años, unos 3 años, los colegados hay, pues, que me dio la compañía, y me contiene que morirán de muchos de esos creencias. Con los que yo hice, con las actividades, y verán, que los empleos tienen que, por lo que no tengo, y ya, porque no teníamos medicinais para armar, no teníamos productos económicos, así que no teníamos productos de Rayante Urano antes de tomarки. Por ejemplo, hace 10 años, el suyo se hacía, y el suyo creyente de los 10 años, está basando esta pregunta en el barrio del que pasa en los rumos. Entonces, se ha comentado una energía importante, el último del proceso de que nosotros vamos a buscar no es un mayor año. Gracias a eso que ya están con los alumnos que estamos acá ya tenemos estudios y en que ya han formado la corporación mejor, como ya no tenía, 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 como ya no tenía. Y ahí nos puede ir a la corporación y empoderarlos a la caña, y en que no tenemos muchos espacios, que presentamos las pistas de aquí, que presentamos el rey que nos juntamos, que presentamos la construcción de aquí, que no hay otra vez que de otra manera, que no hay un par de un poco de los chitos de la esquina, que están con la incidencia de la mar, y la prioridad de la gente nos juntamos a la mesa de la rueda, y también es que en realidad es que no está con el parque de los miembros. Esto es una fotografía en el mismo espacio, y en realidad es que es un proyecto relacionado con el área, la escena de los obstáculos, el escena de los oyentes, pues también los espacios, los objetos, los registrados, que es un tema más importante, que es lo que hay que hacer y comunicarse en esos días. Y esta es la otra parte de aquí, que se llama la bodega, y eso es un proyecto que se ha iniciado. La bodega es un proyecto que tenemos la necesidad de guardar los obstáculos para hacer eventos, o sea, es que encontramos un proyecto que tenemos en un espacio, que también plantea esto, que también está en rueda, o sea, y la gente llama, y los miembros hierro, y la comunidad de la gente llama los espacios. Entonces, el medio, el medio, el medio de los derechos, es como un chico en el barrio, o el de dos o trescientas procedan, o sea, que me están diciendo, que me es que, bien tendrán sus grillos varias, algunos genes son f storing en la mano, es que se bajaron en la sentencia en las tres, estos ángeles son fórmoles pequeñas, en el punto corte antes del pisos, y el número de雨車, lo tenemos que decir, que Cheers! La Vida La Paz Más información www.mesmerism.info 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 dirigiendo a los chicos que estamos alrededor de este grupo también, que es un grupo de escrituras y lo que más aparte es que con la venta de la brindecilla, yo trabajé en este festival en la que se ha ejecutado hace unos años, ya hace 6 años trabajamos en un grupo de laborales desde que vivimos en unos papeles, los que vivimos con nosotros, las ramas a todos, también a el impulso y al igual que la pista es que cada vez se despediró recién que la gente ha hecho que los escritos tienen más ramas y en el momento que es como donde se pasa, los padres, los y ahora vamos a empezar con nosotros porque esto es el resultado que se ha hecho las cosas con un informe de aquí, sobre el cuerpo y también en mis ciudades, por parte de siempre la comunidad está bien para el castillo y está desviando al pato con el bebé, los rosajes ya te manté en un paquete para el escriturón y todos no pueden traer mucho problema y una vez por fuera es esta la deuda por las paredes lavando eso no 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 y hay un poco de corte de corte que se ha deshecho, entonces hay que hacerlo de la receta proyectante para que se produjemos un poco para estos cortes y así siguen generando más actividades para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, siguiendo, yo he quitado la 5 y se preparó la 5. Buenas tardes, mi bienvenida es una colección de la 5, que es Castillo. La 5 y se preparó la 5. 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 ¿Por qué? Porque somos esas clases de los que quieren mucho más construcción y circunstaniedad que llenen a los poderes y 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 a los poderes. Bueno, les voy a mostrar algunas imágenes de los eventos que hemos hecho en la ciudad. Este es el papá que es como de la párrafa, de grabar y de la 5. Los pueden buscar y grabar aquí en la 5. Y les quiero hablar primero del festival de Dubón. Este hombre, el festival de Dubón, pero son este hombre. ¿Cómo va a ser este? El festival de Dubón, sé, hasta el momento es uno de los mundiales más grandes de arte o cual en la ciudad de Medellín. Habrá un montón de que muchos artistas simplemente para poder hacer el carácter. Esta es una versión especial que hicimos hace 2 o 3, 15 días cuando ya tenemos que existir un muerto. Pero que no se vamos a ir a ir a la filosofía del festival de Dubón. ¿Qué hay cual es? En general, 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 lo que no tenía de compartir con artistas que de pronto, por las distancias, por lo mismo alabanza o la otra, no se puede entender nada. Es que es que es un estributo de un estilo muerto, porque es un ángel de vivir esos estilos que se han ido para siempre del camino. Esos estilos que de pronto iniciaron la música, no lo que no se quedaron en la realidad, no lo que no tenía, no lo que tenía, no lo que tenía, no lo que tenía. No hay más cosas a eso. Eh, no sabes, eh, que es el Sprite, que es el Sprite, pero es el 2D y 7, en la zona 5, en el 38 de casa, en el peado de la zona 5, en el festival IVA, en el creativity, vamos a tener al masculino de las Pan shot, en el hospitalios de las Panose, vamos a tener al hoppingino de las Panose, compitiendo para quien es el mejor. Vamos a tener al consumen ingresos, artistas de las Panose soñando un jardín, eso va a ser una cosa de poco. Vamos a tener música, vamos algún estilo de hmm, populador al estar, como ante todo el esfuerzo de la perspectiva de hip hop y el rey y para ustedes tienen la creencia, es como los hermanos que tenemos en este momento, que es una de las más importantes de la ciudad porque tampoco quiero hablar de la gente en este momento, en el tiempo, hay temoración con muchas ideas, con muchas conceptos todo esto que nosotros queremos es que hemos empezado a hacer esos esquemas, esas carreras que se han preparado tenemos un punto de tema de espacio público que es una forma de mirar un parque porque también se han planteado un punto de vista bueno, pues, apoyando a todos todos los que nos han preguntado es que es básicamente un espacio público la cuenta que nosotros tenemos como espacio público desde varios medios, ya les explicamos para los cuantos es reivindicar ese espacio que es de todos y los cartucheros tenemos muy claro eso o sea, el espacio público es de todos, a todos nos pertenece y por ejemplo, es todo de los ciudadanos porque la tendencia normal es que cuando es de todos hay un día y queremos ir cambiando un punto de vista y por ese derecho es estigmatizar en la forma y el tipo de público que no hay niña y el tipo de público que no hay niña y el tipo de público que no hay niña La primera verdad es la montaña del contenido de la Piedro, de la Piedro, de la Piedro, de la Piedro, de la Piedro. Y es una parte de aquí. Que realmente es muy raro y como si nos lo han mostrado, que es desde las calles, las puertas, el sucio, el bar, el oro. Y lo que queremos llevar a los puntos más allá. Los verdaderos artistas que en la ciudad tienen un trabajo, tienen un trabajo atrás y están apoyados. Los doctores hacen ese trabajo, tienen un concepto que sale para donde va lo que quieren cambiar, que quieren transformar, quieren transformar a la ciudad, y de hecho de alguna manera lo van. Y es lo que vemos con todos esos elementos, porque un evento en el que nos esperamos, estamos contando, demostrando la idea de que si es posible desde esto transformar. ¿Por qué no se tiene un problema? Y pues personalmente me tocó ver que cuando empezaron los eventos, nos pensamos de cerca, porque van a pintar en lujos, con los tamines, con los palos, con los palitos, y todo eso es de lado hacia la policía. Obviamente tenemos que tener un intercambio. Y cuando el caído se acaba, cuando todo queda, todo queda terminado, los mismos vecinos se han acercado y les han dicho disculpen, les quedo muy importante. Eso es, pues, una satisfacción enorme para el video. Y les quiero contar, antes de que ya quedan tiempo, que es como un poquito corto, un programa de radio que tenemos. Un trípico que tenemos morado con un torneo. Todos los jueces, desde esa noche. Es un programa de rapí, de la ciudad donde marchamos a hablar. O sea, tenemos una fundamentación en radio porque lo necesitamos así, pero no es tanto como tan castigado, tan rotosombrado, sino que queremos que son parche de amigos. Y de hecho, los que hablamos en el programa, hacemos un grupo muy cercano a ellos. Y, pues, estamos hablando de todas esas cosas que pasan en el rapí en la ciudad. Y creemos que es un medio fundamental para todas las personas que quieren informarse sobre el rapí. O sea, es un medio de noticia, de opinión, de actualidad y todas las cosas. En este, el festival que vamos a hacer, el conciencia de Castillo, que se llama Spray a la mano. O sea, de alguna manera, queremos hacer, indispensable, el paso de la emisora para que quieren formarse sobre el rapí. Todos tienen que estar con el rapí, todos tienen informantes de actividades. Y, por la emisora, es por donde vamos a estar dando todo el orden, cómo se redimente, dónde tienen el evento, quién es Twitter, quién es lo pasable y todas las cosas. Pues no sé, nos invitamos a que escuchen el programa, a que adquieran la realización si están interesados, y sean parte de eso, porque como ya te dije, el espacio público es de todos, y por todo entendemos todos, sea lo que dé. Bueno, queremos, como ya lo había dicho antes, un compañero también lo dije yo, queremos quitar la figura del panda, que siempre grafiterio es el barrio, la realización del barrio y de toda la cosa, y nos estamos viviendo con un proceso transformado a través de la educación, tenemos una escuela, una escuela de capítulos 30 por nada. Más que todo, no es más que una escuela tradicional, no es un modelo de educación, sino que lo que buscamos es que los peorados se interesen en un tema, en un momento de los propios, de alguna manera, en los orientados. Para los temas de los que nos estén interesados, preguntarles, y ellos lo van a preguntar, para allá tenemos, cada uno de los peorados está en un proyecto de escuela, de hecho hoy están en la presentación de la escuela, porque ya están en los dominos, y hay proyectos muy interesantes, y hay condiciones muy diferentes, y eso es relativamente a lo que buscamos, porque pueden buscar, entre los proyectos y el contrato uno, sobre las luchas de creaciones sociales, y el otro sobre el oriental capitalismo, por decirlo así. O sea, estamos buscando que además de que sean ciudadanos, personas inteligentes, por criterio, y que sean gente de transformación, que no van a importar. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? No queremos que la formación de grafite sea solamente formación de grafite y la técnica del mundo, y aprender a hacer las letras y los dibujos ya, sino que todo eso es justo que nos tenemos atrás. Todo es justo que nos tenemos atrás. Por eso es que nos vamos a informar de que tenemos un espacio que es el ATA, que es un espacio muy exclusivo, de lo que estamos todos, y todos estén invitados, cualquiera, y en el ATA, porque no es un principio básico, nadie tiene esa razón. ¿Qué buscamos en el ATA? Había un espacio de discusión, donde podamos expresar nuestras ideas, decir lo que pensamos, y consumirnos mediante el teatro, mediante el teatro con el otro. Gracias por ver el teatro, pues, están invitados, pues, si ustedes están interesados, han adquirido la revista, es totalmente gratis, no es ningún problema, al adquirirlo. Y bueno, la atención. Muchas gracias, muchas gracias por la atención y felicitarles. Gracias. Lamento mucho que ya no estén las sillas tan llenas como el sitio en tu presentación, me parecieron muy interesantes las primeras intervenciones, pero creo que en las últimas somos que venimos en procesos, que también es muy rescatable la presentación de los otros. Ya varios me conocen acá, mi nombre es Juan Esteban Moreno, soy un empericulado con muchas cosas que tienen que ver con la ciudad y en especial con los pobres. Usted lo ha presentado porque me tenemos también al periódico Sismos desde la 13, hace parte de la 13, y soy periodista ahí hace más o menos dos años, medio o dos años. Voy a cerrar contestos, animándonos un poco acerca de, hace cuánto viene, cómo funciona el Sismos, hace cuánto viene funcionando, para pasar ya a lo que nos interesa, que es como la experiencia, teniendo en cuenta pues el contexto y el momento en el que se encuentra el periódico, creo que puede ser muy interesante. Sismos comienzan en el año 2004, por medio de una especie como de contrato de concepción, que hace unos días, unos días, con una corporación que se llama la ACMOTA, y así empieza a trabajar en una empresa. La ACMOTA, por ser un medio que lleva ya tanto tiempo, ha tenido varios procesos, pero el proceso creo que más transformador, y el que ya hace un curso, es el que ha formado hace más o menos dos años el final de arte. Que fue cuando nos sentamos un día a conversar, y nos empezamos a reflexionar, y nos empezamos a preguntar sobre el papel, que tienen los medios comunitarios, y la realidad de las personas, y en especial la realidad de las personas, que ya todos, creo, que muy bien conocen, el boom mediático, y los conflictos también sociales que se viven dentro de la gente. Entonces, como reto principal, nos pusimos es, hey, acá nadie nos está pagando, es nuestra misma columna, vamos a mostrar la verdad, y vamos a mostrar la realidad. La realidad, ha sido una tarea dura, cuando usted dice la verdad, no, no, no lo mira bien, pero al fin y al cabo, es una cara que también se está dejando de contar desde las mismas comunidades. Entonces, esa fue la propuesta, vamos a mostrar lo cotidiano, lo que nos pasa a nosotros desde nuestro barrio, desde cuando nos montamos la luz, cuando vemos cómo la iglesia se ha oportunizado tanto en las mismas comunidades, como las mismas comunidades, como las mismas comunidades, como las mismas comunidades, se han vuelto cotidianas, y vamos a contar sobre eso. Y ahora, pues, medios que puedan contar sobre los libros que es el parque biblioteca, o lo cómodo que son las escaleras eléctricas, pero nosotros quisimos tener como ese plus, de que si queremos pasar una realidad que hay, y que nos está afectando directamente a los jóvenes de la comuna, éramos los mismos jóvenes los que teníamos que meter unos de los en la llave, y empezar a hablar sobre eso, así a los alcaldes, que por cierto son los que nos dan, nos están dando el dinero para imprimir, el medio no le guste de mucho, o a la policía, o al ejército, la comuna 13 lleva más de 10 años militarizada, y también hacer un poco de contrapeso contra esos grandes medios de comunicación, porque nosotros somos la otra versión, nosotros somos la otra palabra de qué es lo que pasa allá, para todos es muy normal que cuando van a ser un rapero, allá está R.S.E.N., allá está Caracol, allá está de Antioquia transmitiendo y haciendo de ese hecho tan lamentable todo un vestir de marketing y de publicidad, porque era rapero, o porque tenía que ver con cualquier proceso cultural, que no se hagan, pero nosotros lo que decimos de decirnos es que todos los días matan a jóvenes, todos los días, los muertos son jóvenes, los que matan a los jóvenes también son jóvenes, los jóvenes, como no me paso de decirlo, en la comuna 13 y en casi todo un medellín, estamos siendo la materia prima de la guerra. Nosotros somos un insumo principal, y parece que esto no es nada nuevo, sucedió en la época de Pablo Escobar, sucedió más adelante con las milicias, sucedió después con la arremetida paramilitar, y sucede ahora en este momento con las matas primitarias. Entonces, como medio comunitario, y como proceso juvenil, porque es de destacar esto, que el signo de las 13 es un proceso juvenil, un periódico que tiene un enfoque netamente juvenil, y queremos, siempre buscamos que los que escriban el predecirnos y hagan parte de decirnos en jóvenes, y transmitan pues como esos sentidos, y esas realidades, es que nos hemos puesto en esa tarea de tratar, básicamente lo peor que nos pasa para poderlo plantear. Yo solamente quiero llamar a la reflexión, yo creo que este es un espacio espectacular, yo me siento orgulloso de trabajar en el IMAX, de haber contribuido en que esto se dé, porque las cosas se van juntando, la vida va juntando los procesos, esto es un proceso que va contra la discriminación juvenil, y eso es lo mismo que hacemos nosotros desde el periódico de las 13. Me gustaba mucho lo que decía el compañero, es pensarnos que en Medellín, en las comunidades de Medellín, no es todo lo que tenemos, porque hemos generado desde la violencia, ni mucho menos la materia prima, siendo por el simple hecho de vivirnos de gorra, por el simple hecho de vivir ahí arriba, sino que desde nuestras cotidianidades, desde contar nuestra verdad, podemos transformar en la realidad. Eso es el IMAX, eso es CICLUS, eso son muchas de las organizaciones que hoy hemos venido acá, que están en los estados. Estamos cambiando la percepción que se tiene con los jóvenes de la ciudad, y yo creo que eso es totalmente rescatable. Lo otro es que los jóvenes de Medellín, no somos el futuro, somos el presente. Y así muchos de los jóvenes, aquí todos míos, amigos de ustedes, hermanos, primos, que estén en este momento de las comunidades, dando ala, o teniéndose que crear y cerrar, porque una frontera en mi, si bien no los deja salir, estamos nosotros que sí sabemos dónde tenemos los pies parados, y que además de que están en la lucha, porque los jóvenes de Medellín no van a decretar la materia prima de la guerra. Muchas gracias. Gracias. Somos un medio escrito. Publicamos cada vez, entonces, pero tenemos, pero tiene Facebook, se llama, sí, donde te la debe ser, la hora de Dime, Dime, sí, perdón, y por ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir, y pueden llegar. Por ahí, nos interesa mucho lo que son estas alianzas, por otros medios comunitarios, alternativos, que están viviendo, pues, como la misma situación. Entonces, por ahí nos pueden localizar. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado acá, yo me quedo, muchas gracias, por la imagen, por nosotros, tomar este parche, a otro, a otro, en esta Secretaría, a otro, en esta Secretaría. ¿Qué pasa? Es algo muy aprecioso. Nosotros creemos que con el arte, nosotros, con el arte, la cultura, podemos salir adelante, como recién parte del mundo, podemos salir adelante, sobre todo en Colombia. En Colombia tenemos un problema grande de educación, un problema grande de impedia, un problema grande... Pero todo nos ha pagado, nos ha pagado su parte de la violencia para que nuestro arte, los chicos de... de cabecera, no, 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 no hemos pagado de hacer arte ni queremos hacer más arte. La pregunta a nosotros es la siguiente. ¿Cuál es tu parte? Mi parte es el compañero de la música. El parte es el compañero de la música. Cualquiera de ustedes tiene parte. Usted me pregunta para nosotros ¿Cuál es el parte de ustedes? Y nosotros, que se conocemos como parte de la música. ¿Qué quieren decir con eso? Puede haber un parte de graffiti, puede haber un parte de periodismo, música y fotografía en el tiempo. Estos cuatro partes unidos se muestran a través de... el Facebook, a través de blog, a través de Twitter, a través de otros medios de comunicación con los cuales nos estamos aliando con las cárceles independientes. y nos estamos aliando. Y nos estamos muy contentos de poder estar con el maño. Tal vez... Tal vez nos gustaría que ustedes nos contaran muchas cosas a la verdad que no vayan. yo los quiero invitar a los contextuales que se encuentran en la realidad y que todos los compañeros que vivamos contentos, que vivamos todos los días, hagamos arte y... y vamos a participar en el que trabajan Quiero invitarles hoy a los máylicos de Villa Santa, que están en la bar 사진 para los máylicos de todo tipo de información. Dejar la cilindro. Que están más, Yo también les había gustado para losinkiores, de todas las hay máquinas porque me daban cuenta que todos los niños vivieron en la china en la calle. Cienes que están en la calle y en las comunidades de los que viven ... LinkedIn, en el año 29, ... ... lo quehimbre oa ti blueprint, ... ... el JooxxE, me?. Arias con patrícula peor Sí, Graciasxta hecha, ¿qu ? ... los negros de las vías un tema de los que se llama el cariño los puertos de un bar cuando se vacuna que corren un reto los parámetros la tierra y la tierra las vías las vías que en general los pocos los precios la guerra los que se van a la guerra las vías las vías y un gran honor y un gran honor y un gran honor Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Compartamos con el mismo equipo que quiera y bueno, todos hayan que dar a la vida y bueno, todos hayan que dar a la vida bueno, todos enten que dar a la muerte que se ha acercado y era rivero